Hola amigos sean bienvenidos a una nueva guerra de alianzas esta vez estamos en la primera guerra de la temporada 17 implicaciones así es amigos y pues nuestro primer enemigo como lo vieron ayer en el video de que subí de la planificación de guerra pues nos tocó ASR una de las alianzas que nos han dado más problemas en las últimas temporadas y pues bueno en la sección 1 me tocó darle a este blade me tocó el camino 5 si se están dando cuenta no me potencie al máximo nada más el de 6 horas de 10% esa de 30 runas la verdad un gran implemento de parte de Kaban que hicieron eso los de una hora tal vez como que son un poco caros pero aún así duran 6 horas chavos prácticamente si te pones de acuerdo con todos tus compañeros de grupo pueden explorar un bastante como mínimo primera sección y segunda sección en un solo potenciador imagínense y pues bueno yo activé nada más esos de 30 runitas no quise gastar al máximo y activé un potenciador de una hora de los que si expiran rápido y pues bueno no me puse suicidas contra este blade porque cuando tienes hemorragia en ti tu le das poder al blade entonces es su habilidad ya después de que terminé de bajar al blade pues ahora sí ya cambié maestrías me puse las maestrías suicidas me quité la dispersión mística porque no iba a utilizarlo no llevé ningún luchador místico ya les había explicado un poco en el vídeo de ayer si ustedes lo vieron y me tocaba darle a este capitán a marvel y cometí un poco de error al comienzo de la pelea que de hecho vieron que se me salió el gancho como que la forma en que estaba atacándome esta capitana marvel y se estaba comportando extraño eso provocaba que mi gancho saliera solo vieron nuevamente por segunda ocasión me pasó y entonces me empecé a preocupar dije pepe ya mero carga su primer poder vamos a tratar de no cagarla y fui intenté bajar mi timing lo más rápido o sea lo más bajo que pueda para que no se saliera mi gancho sin querer afortunadamente después de esos dos pequeños errores que tuve ya no ya no se me volvió a salir el gancho ya el timing lo tenía un poco mejor y se murió esa capitana marvel como les comenté en el vídeo anterior mayormente esos nodos eran por diversidad y pues bueno nos tocaba el primer luchador de tag de control que se ha beneficiado por el nodo global de flow flujo y pues es mister siniestro mister siniestro es un luchador de control ahí cometí un pequeño error podría decirse porque tú tienes que golpear al enemigo cada antes de 6-7 segundos para que el dolor no te mate es una degeneración que te va dando ese nodo local que es brute force entonces fuerza bruta entonces imagínense cometí un pequeño error al comienzo porque tipo si yo golpeo al mister siniestro cuando la conmoción no está activa y mi golpe es crítico le va a activar el poder a raudales entonces ahí me arriesgué pero por suerte mi golpe no fue crítico de hecho fue golpe débil así que es muy poco probable que sea crítico sin embargo aún así hay veces que si se activa afortunadamente si perdí bastante vida es natural perder bastante vida en este nodo si tú utilizas a quake no es tan fácil golpear mientras quakeas entonces pero al final pudimos sacar la pelea sin ninguna baja y como les mencioné me tocaba bajarme a este doctor voodoo en el nodo 23 de subjefe es también un luchador de control y si se fijan bien en esta pelea estoy tratando de no activar la destreza porque una vez que yo active la destreza y lo golpeé obviamente va a expirar mi destreza y le voy a dar poder con la dispersión mística entonces no quería por eso jugué lo más 6 posible traté de vean estoy bloqueando poderes y de hecho un poco más tarde de la pelea no le eludo ni el segundo poder no le eludo los golpes trato de no activar ninguna ventaja más que la que ya tengo ahí de robustez pero mientras no me la anule no le voy a dar nada de poder por la dispersión mística y pues todo está yendo muy bien no llevé a warlock en la guerra pensé que iba a llevarlo pero me di cuenta que dije no en la guerra anterior bueno no esta anterior en la guerra que me tocó darle al warlock de jefe llevé la sinergia de morningstar porque eso aumenta creo que un 50 o 70% de daño la degeneración que activa la guillotina entonces eso a la larga esa sinergia es una de las mejores sinergias que puedes darle a la guillotina 2099 entonces dije mejor vamos a llevar a la sinergia de morningstar sé que warlock me pudo haber servido en alguna otra pelea pero decidí ir a lo seguro sabía que iba a ser una guerra difícil y pues bueno aquí nada más básicamente estoy tratando de que la vida del enemigo llegue al 5% o menos vean ahí no eludí ni nada preferí no hacerlo de total poca vida que iba a perder y pues bueno ahora sí llegó a 3% de vida y le tiré mi tercer especial si ustedes no saben cómo funciona chavos así es como funciona la habilidad de guillotina si tú terminas una pelea con tu super especial 3 automáticamente en la siguiente pelea guillotina va a comenzar con 100 golpes en su medidor de combo eso va a hacer que guillotina desde el comienzo de la pelea boom sea una diosa quite un chingo de vida que luego ustedes lo van a ver posteriormente y pues bueno ahora pasemos a la segunda sección está todavía potenciado también y pues aprovechando dije pues vamos a darle a este Dormammu nada más le eché creo que dos sorbecitos a Kuei bebé y todo bien nada más tener cuidado obviamente porque Dormammu también es un luchador que se ve beneficiado por el nodo global de flujo tiene el tact de control entonces no hay que hacerle ningún golpe crítico es un muy buen nodo para poner a este Dormammu porque es inmune a todas las desventajas los primeros 20-25 segundos por ahí entonces si tú le haces algún crítico no puedes quitarle el acopio de poder porque no puedes aplicarle ninguna desventaja tipo para poder anular el acopio de poder de los luchadores que tienen el tact de control tienes que hacerle parada entonces si es inmune a aturdimiento por ende inmune a desventajas no vas a poder quitarle ni anularle lo que es el acopio de poder y tampoco puedes quitarlo porque el acopio de poder es una ventaja pasiva entonces no puedes anularlo con luchadores que anulen las ventajas así que es un problema y pues bueno en el siguiente nodo teníamos a la Domino ya al día siguiente ya íbamos a terminar de movernos me pasó lo mismo que Capitana Marvel se me salió el gancho y de hecho posteriormente me llegó a golpear esta Domino pero había yo activado potenciador de invulnerabilidad ya la guerra prácticamente ya la teníamos ganado en este punto pero no quería arriesgarme a dar mi primera baja en la primera guerra entonces dije tengo bastantes potenciadores de invulnerabilidad para qué arriesgarme ¿no? entonces me llegó a golpear lo bueno que no me hizo fallo crítico ni nada entonces eso permitió que yo todavía pudiera seguir eludiendo con Quake porque pues obviamente no estoy llevando sinergia de Black Widow entonces es un poco riesgoso eso sí pero pues si ustedes me siguen en Twitch ya saben que yo ya les dije el secreto de cómo eludir con Quake pero bueno pasemos a otra cosa esta pelea sí se me puso un poco complicada porque pues el nodo es no retreat o sea no puedes echarte dos veces seguidas para atrás y no te va a causar una degeneración y pues tienes que estar pendiente de todos sus golpes afortunadamente pues estoy acostumbrado a nada más eludir y luego hacer parada eludir y hacer parada y pues no se me complicó un poco pero pudimos sacar la pelea sin bajas que era lo importante chavos y nos tocaba vengarnos de este Spider-Man del traje sigiloso chavos porque si recuerdan muy bien si me siguen la última vez que le dimos a un Spider-Man en este nodo casi me muero creo que terminé la pelea con 5% de vida aproximadamente entonces fue súper épica esa pelea y vean comenzamos muy mal otra vez el potenciador de invulnerabilidad me salvó de hecho aquí me moví como a las 7 y media de la mañana estaba yo despertando pero tenía que moverme porque mi compañero el tomo ya era casi media noche en su país él es de Australia entonces tenía que moverme porque si no ya nadie más iba a poder darle a esa viuda de Claire Boyant y pues él era el único que había llevado la trinidad de Ghost en todo el grupo entonces a fuerza tenía que ser él el que se tenía que bajar al mini jefe entonces tenía yo que liberar todos estos nodos y pues afortunadamente nos vengamos de ese Spider-Man y ahora nos tocaba darle a ese misterio en salvaguarda es un misterio rango 3 creo que si es rango 3 si no me equivoco y pues bueno a pesar de que misterio es inmune a la conmoción pues el daño de Quake como es daño físico aún así ignora el nodo de salvaguarda a eso así está hecho en las habilidades de Quake y pues afortunadamente no sé tal vez el enemigo no lo sepa yo creo a mi parecer que es un desperdicio de nodo poner a misterio aquí hay mejores nodos en lo que lo puedes poner y pues sí afortunadamente nos los pusieron acá entonces sinceramente no fue ningún problema vean nada más estoy la verdad creo que ligeramente potenciado nada más me potencié otra vez con los de 30 runas que duran 6 horas nuevamente y como iba yo a darle al jefe me iba a durar hasta que terminara la guerra a los potenciadores entonces dije pues órale esto viene de ahí como anillo al dedo ayudo a que mi compañero se mueva antes de que se vaya a dormir y todavía voy a estar pues potenciado para cuando tenga que darle al jefe imagínense eso es lo bueno lo bueno que Kikabami implementó eso que para los que somos tacañitos que nos duele el codo gastar en potenciadores nos vino como anillo al dedo se lo digo dijera el AMLO bebé no y pues sí amigos ahora bien ya mi compañero el tomo se bajó a la Black Widow afortunadamente aplausos para él se lo bajó a la primera no le no le bajó nada de vida creo la Black Widow a él y pues sí me tocaba darle a este Thor Ragnarok rango 3 amigos imagínense tengo desventaja de clase y si se preguntan oye Pepe pero por qué estás usando a Kuei contra Thor Ragnarok tienes desventaja de clase estás loco o qué no estás ni muy bien potenciado pues sí puedo estar loco pero chavos déjenme decirles que si tienen algún usuario de Kuei en su grupo y le ponen a Thor Ragnarok en este nodo yo les recomiendo 100% primero utilizar a Kuei o utilizar a Ghost a mi parecer son de las dos mejores opciones para bajar a este Thor Ragnarok en este nodo porque a como actúan los nodos locales que en este luchador lo vuelven un monstruo entonces imagínense cada que te golpea en defensa él gana poder cada 20 segundos se te drena el poder y cuando le haces 20 golpes él gana su acopio de poder por su habilidad imagínense qué tan jodida estaría la pelea si no utilizas a Kuei o a Ghost Ghost también es muy buena contra Thor Ragnarok pero esa pelea debe de ser rápida tipo cuando utilizas tu especial 2 tienes que tener en cuenta que neutralice su acopio de poder después de los por decir tipo cuando tiene 18 cargas de acopio hace su poder como son 3 golpes en el golpe número 21 pues le anulas el acopio de poder y así ya no te pasa nada pero tienes que estar pendiente que cuando utilizas el segundo poder no te drena el poder por el nodo local también entonces también es un poco problemático por eso es que yo prefiero utilizar primero siempre a Kuei y después a otro ah lo que se me olvidó también decir es que este nodo tiene flexibilidad chavos si se están dando cuenta el aturdimiento que yo le estoy provocando no dura casi nada imagínense entonces por eso es que la pelea se extiende bastante la verdad con Kuei pero si su usuario de Kuei en su grupo es una bestia utilizándola créeme que no va a tener ningún problema en bajarse a este Thor Ragnarok y así poder evitar dar bajas porque al final la meta en las guerras pues es no morir ese es el chiste para poder ganar una guerra no morir y listo y pues bueno nos costó 2 minutos 23 segundos no 33 segundos aproximadamente imagínense casi los 3 minutos nos llevamos matando a ese Thor Ragnarok y bueno ahí diciéndole a mi compañero el tomo que ya se podía ir a dormir y shalala y pues bueno ahora me tocaba darle al jefe esta vez no se me había olvidado para nada quitarme las maestrillas de curación y si se dan cuenta me quedaban todavía como 2 horas y media para que se expiraran mis potenciadores de 30 runas imagínense que bonito que bonito es lo bonito chavos y ahora si me tocaba darle a este Warlock ya anteriormente lo han visto que le he dado de jefe una vez en una ocasión y pues como les mencioné cuando con el Dr.Budu chavos al haber terminado con especial 3 lo maté pues inicié con mi medidor de combo fue el número 100 y vean nada más ya tengo 115 golpes y la degeneración que le estoy haciendo ya está empezando a ser decente empezamos como 400, 500 de daño por turno y vean nada más como se stackean las degeneraciones y conforme va aumentando mi combo la degeneración se va haciendo más fuerte esta guillotina podría decirse que es parecida a la habilidad del Starlord entre más combo tienes más daño haces entonces aparte todos los golpes de guillotina siempre y cuando no actives ninguna carga de persistencia que te cures o que tus golpes sean críticos cuando utilices especial no vas a tener ningún problema en bajarte a este Warlock porque Warlock también es un luchador que se ve beneficiado por el nodo global de flujo chavos entonces por eso es que guillotina es una de las mejores en bajarse a este Warlock sin ningún problema porque todos sus golpes no van a ser críticos siempre y cuando no actives la carga de persistencia de que hace críticos la guillotina pues vean nada más la degeneración cuánto estoy haciendo de daño directo 3000, 4000 de daño y pues obviamente mis golpes normales 1500, 2000 pero básicamente todo el daño de la guillotina viene de la degeneración imagínense estoy jugando lo más safe posible tratar de no interceptar tanto porque pues igual tengo mucha vida todavía restante en la guillotina me queda a 51% y pues ya lo tenemos prácticamente muerto entonces dije no es necesario ni siquiera intentar eludir el especial 1 porque es un poco engañoso ese poder 1 si la cagas te alcanza y te llega a matar y vean al final los golpes de la degeneración hacían hasta casi 5k de daño por turno uff uff chavos fue una guerra devastadora la verdad nos fue mucho mejor de lo que esperábamos la verdad chavos al final morimos 7 veces pero tipo llevábamos casi 120 nodos por ahí prácticamente llevábamos casi un 90% explorado de todo el mapa y solamente habíamos muerto una vez entonces y fue por un error de una asignación en el grupo 2 imagínense o sea no fue por habilidad de alguien fue un error que tipo el namo refleja el daño de si utilizas a quake entonces no es recomendable utilizar a quake si me hubiesen preguntado a los oficiales en su momento yo les hubiese respondido pero no hubo comunicación en el momento que se asignó esas líneas y pues el compañero que utilizó a quake contra namo pues terminó muriendo a causa del bug que namo refleja todo el daño ha recibido en nodos inmunes entonces tengan mucho cuidado chavos y pues si al final como les dije estuvo la verdad de maravilla esta guerra para hacer la primera guerra chavos jugamos de puta madre la verdad no puedo no puedo decir nada más fue ha sido una de las mejores guerras que hemos tenido a pesar de que como ven ahí que fueron 7 muertes al final les digo fueron muertes estúpidas que pues bueno ya la gente ya no estaba potenciándose no utilizaban los potenciadores de 3 minutos porque pues obviamente si la guerra ya está ganada para que vamos a malgastar potenciadores de 3 minutos cuando podemos utilizarlo en guerras que estén más cerradas o sea hay que igual utilizar un poco la cabeza en su momento ya los de ASR ya habían muerto como 25 veces entonces ya ya no era necesario afortunadamente pues cometieron muchos errores desde el inicio de la guerra los de ASR uff pero sobre todo al final nunca bajar la guardia en Kenobi nunca bajamos la guardia sea el enemigo que sea cualquiera no vamos a bajar la guardia y pues bueno terminaron muriendo 64 veces les fue mejor que en las últimas ocasiones pero pues bueno si amigos esta es la primera guerra de la temporada 17 implicaciones chavos dejen su like si les gustó como está el hype ahí y pues si esta fue la primera guerra primera victoria esperemos continuar así vamos a ver como nos trata esta temporada las guerras porque igual uff hubo de todo hay que tener mucho cuidado porque hay muchos problemas de conexión porque los servidores se están cayendo imagínense todo eso estuvimos cuidando al momento de movernos todos no fue fue una guerra muy hubo mucha comunicación de parte nuestra y pues si amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video y dejen en los comentarios amigos que pelea les gustó más que tal estuvo y sin más me despido nos vemos en el siguiente video amigos bye bye chau